Gracias. Buenas tardes, buenos compañeros, gracias por acompañarnos. Damos inicio a la comisión de espectáculos y actividades cívicas colegiada con plenación de desarrollo humano y obra pública siendo la 1 de la tarde con 11 minutos del día 31 de enero hoy es en la sesión 2 de la 27. Iniciamos con el orden del día registro de asistencia y declaración de coro. Gustavo de Jesús Navarro González Luz del Carmen Martín Franco Bertelel Espinosa Martínez José Antonio Becerra González María Concepción Franco Lucio Norma del Carmen Orozco Víctor Samuel de la Torre Hernández Rigoberto González Gutiérrez María del Carmen Gallegos de la Mora Luis Arturo Casillas Peña y Miriam Manuel Luz de González Presente Informo Presente que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 12 la mitad pues por favor es que no pa' aquí está ahorita viene esta no pa' aquí está oiga me le cuento hablando por favor es que no tengo acuerdo o muy incumplida no sé no, no está aquí me dijo que regresara no, 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 no no, 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 no no, no, no o sea que les estaba aquí aparte de esto de barco Pachito agarra una señal de jugo solicito un proceso de dos minutitos Gracias. Bueno, regreso, presidente, ya nos informamos. En esta ocasión publicada se agrega la regidora Norma de Carmen Rodolfo González, por lo cual ya estamos siete de los doce regidores integrantes y tenemos coros legales. Le damos la bienvenida a la integridad anónica. Número dos, propuesta del orden del día de la institucional comprobación. Punto número tres, proyecto de remodelación del ingreso del núcleo de feria. Punto número cuatro, asunto con respecto a la demolición de la crema de Hacienda Vieja. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día tal y cual como se presenta, favor de la verdad a su mano. Le damos la bienvenida al ingeniero Francisco Vázquez Arte, director de Desarrollo Inmario de Repúblicas. Gracias por acompañarnos. Al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades. Gracias. Gracias. A su ciudadano Alfredo Navarro, gracias por acompañarnos. Pedro. Pedro. Bienvenidos a los dos. Y damos continuidad en el punto número tres, que es proyecto de remodelación del ingreso del núcleo de feria. Y le cedo el uso de la voz a Pedro, a Pedro y a Pancho Toro. Gracias. Gracias. ¿Quieres lo que tengo hablando de luz? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por invitación. Antes que nada, el objetivo de esta presentación es concientizar el estado actual de lo que encuentra el Instituto de Feria. Y a lo que queremos llegar, con tres áreas nada más que se pretenden actuar sobre ellas, que es el acceso con la fachada, lo que es el área de la zona de transición entre el ingreso y el óvaro, y una red nueva de locales que se está solicitando de parte de los integrados del feria. Son tres áreas a las que queremos que se pretenden trabajar. Sabemos que el recurso no nos va a apuntar para todo. Entonces, la toma de decisiones, ¿cuáles son las tres áreas que interesarían más o serían más conveniente actuar y manejarlo por etapas? Porque no creo que los ajustes los tengan para las tres. El primer objetivo es ese. Lo segundo, vamos a hablar nada más de temas conceptuales y cursos paramétricos, porque sobre el que se decida no vamos a trabajar ya bien. Muy puntual, y la toma de decisiones que se tomen en este momento, porque va a haber muchas preguntas y también va a haber muchas, ¿cómo trabajar en la mesa? Los proyectos son para ser presentibles todos, ninguno de esta fecha. Entonces, le doy la voz a el arquitecto Alfredo, que es el que trabajó casi casi al 100% del trabajo, el día del distrito y yo, para que les haga la atención. Gracias. Gracias. Primero que nada, el área de intervención, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el motivo de, principalmente, esta reunión? Bueno, proponer e innovar la imagen, ¿no? Porque este tema, café, que muchos municipios ya están innovando, ya están creando, nos estamos quedando atrás un poco. Mismo Expo Ganadera ya se puso las filas a crear espacios nuevos. Entonces, a partir de esa patología, de esas deficiencias que están en el núcleo, que están siendo parche tras parche, se está haciendo un plan maestro, un plan general, donde esperemos que se logre, como en aquel momento del parque bicentenario por etapas, se ha tratado un poquito de proceder en ese ámbito. Aquí retomamos un poquito, pues, la misma idea, que un plan maestro, un plan de conjuntos por etapas, iniciando, pues, en la fachada, ¿no?, con el ingreso, que incite a ir, porque la mayoría, al núcleo, no, porque pacholos, que van personas, no sé, y la mayoría que van al núcleo, van directamente al panel, que es oportunamente, o van niños, o van ancianos, o gente ya luta, anuncia feria, ¿no? Los jóvenes, los chavos, regularmente procuramos ir a donde hay pies, a donde hay... Entonces, ojalá, pues, que con esta innovación, con esta propuesta, retomemos, ¿no?, a toda la programación en general, de la vista, de la visión, a la visión, a la visión. Bien, gracias. Muy bien, bueno, ya está bien. Bueno, las patologías, ¿no?, lo que comentaba yo de momento, pues, carece de personalidad, años, años, sin intervenciones, ya se está rezagando, ¿no?, no tiene trascendencia en absoluto, y, pues, ya de parte de las oficinas y eso, pues, de momento no son inoculables, no tienen eficiencia. Entonces, el trabajo arquitectónico va desde las demoliciones de las taquillas existentes, las columnas, y, pues, en la fachada, pues, que está con la cerebrona ya obsoletas. Entonces, se va a trabajar sobre dos donales. Una, como primera etapa, que es una espiral, que es una corradura, donde incite, pues, a que llegues al centro y termines. La segunda es sobrepuesta, es una macro, que es para impresionar literalmente, pues, y la tercera, las taquillas. Entonces, van a interrumpir a las posiciones, ya sea como primera, segunda etapa, podemos manejarlas, cuáles son las importantes y cuáles son las menos costosas del momento, por la audiencia que tenemos, ¿no?, que queremos presentar algo en este abril. Sí, vaya, esto es lo que tenemos. Eh, como el primer, 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 es que quiero cerrar estas dos, porque nos está aquí la que hable, es así, híjole. Nada, donde se hubiera, vamos a hablar, no se hubiera. Uh, pero ¿de qué se va acá primero? Nada, no se hubiera, de hecho, no tenía. Porque presentar eso, todo lo que... ¿Esta apagado? Y es como parte de él, ¿no?, vamos a destruir, para que salga lo nuevo. Eso es que estamos dando el bando, ¿no? Este, lo que actualmente tenemos, como fachada, pues, no es una... No es oferta. No es oferta. no caben ni elementos que hay o donas artístico y esa entonces prácticamente lo que tenemos físico no convence esperemos pues que nos damos para una mano y si se ve no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada como nomás que no salen ustedes nada ay discúlpenle que cosa que cosa que cosa miren 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 Gracias. 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 tan espectacular, pues el ingreso nos deja mucho que desear, fue la propuesta. La idea principal es una herradura, es una espiral donde te motive a ingresar, donde terraza pues con una velaria en espiral. Esta es la macro, la macro va sobre la espiral donde incluye toda la plazoleta, son aproximadamente 600 metros cuadrados para tapar en conjunto de las dos. La anterior espiral, la primera intención es cubrir de los temporales y cubrir pues también con sombras porque eso nos hace falta. ¿Por qué? Pues concéntrico, necesitas que ingreses, que sea un punto mediador para taquillas, ingresos y salidas con orden. La forma de respirar pues nada más porque impacta, realza sobre lo tradicional. Y lo de protección, promover los puntos de reunión con elementos significativos, así como protección de los temporales, lluvia, sol, lo que sea. Siguiente. Esta es la planta de conjunto. Esta es la macro, 603 metros cuadrados en un ancho de 32 metros, perdón, de 23 por rango de 32, que abarca o abraza toda la plazoleta. Oye, yo ahí pensaría que sería una u otra. Sí, sí, para dos etapas. De hecho, la primera etapa, como se lo pone, es el espiral, es la lonaria. La segunda, el cambio de imagen de las taquillas, milífimos, para distribuciones. Y la tercera, pues, como... Y acá, son dos, son de diferentes alturas. Ok, yo pensaría que con una u otra la manejamos. Pues sí. José, ¿puedes marcar? Ahorita manejarlo. ¿Puedes investigar? Para manejarlo. Para manejarlo. ¿Es eso? Yo lo fui él. Nada más con lo primero. Por eso ya. Por eso ya. Yo lo fui yo. No, no, no me voy tuve un estrellito así. ¿Verdad? La razo de que tipo de punto ven diciendo al final. A mi mesa. ¿Quieres interpretar que es así? No. ¿Quieres estar cerca? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? ¿No? ¿A cuántos metros están en el ingreso? ¿A la venta? ¿En la venta? Sí, sí, sí. ¿A la venta? Sí, sí. ¿Y ya hay un buen regalo? Sí, sí. ¿A la venta? ¿A la venta? ¿Tiene raíz de la venta? ¿El resto? No, para mí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La venta es una, ¿no? ¿Qué pasa? ¿La venta es una pendant? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La venta es una, ¿no? ¿Qué pasa? ¿La tita es una pelotera? ¿Dónde dónde? ¿La tita es una cualquier velocidad? Oye, Panchito, ahorita nos van a presentar justos de uno de los dos, bailarías de uno de los dos y ya que ponemos un silínio en el mercado. Aquí ya empezamos a proponer, esta es la planta, primera etapa, 366 metros, una planta espiral, esta es la intención, como vimos de parte anteriormente, son tubos roados o no, la luz de 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 la luz. Bueno, estos son los alzados, no se lo dicen, intentaré esto. Aquí esta lámina se fue antes de, continuamos, ahorita les explico esta lámina. Esta es la propuesta. A mí eso a mí sí me gustó. Donde salimos de los tradicionales, un cuadrado. Son dos variedades diferentes. Esta es, para conceptualizar lo que es el acceso, que nos puede servir este año como una etapa. La otra va bien, mamá, creo. Sí, la otra va bien, mamá, creo. El otro va bien. El otro va bien, mamá. Este es el acceso. ¿Puedo observar? ¿Puedo observar? ¿Puedo observar? ¿A mí esta etapa sí me gustó? ¿Puedo observar? Proponiendo esta en espiral, pierde un poquito de magia en la fachada como tal. Aún así no vamos a dejar de proponer buenos estilos, buenos diseños y funcionales. Es lo que siempre tiene las saquillas. Nada más que no le vamos a poner tanta intención a la fachada principal, porque la velaria nos interrumpe un poco. Si la dejamos atrás, como nos aprecian. De hecho, con la siguiente presentación. ¿Por qué? Porque esa es nuestra intención. Si hacemos el muro de trasfondo, tenemos que hacerlo muy impresionante, este momento y las frisas no se ha manejado así. Se propuso reacondicionar y proponer un buen diseño para la fachada, pero también con este chacho, nada más como primer etapa pues es esto. Es que eso no es fuego pero no luce. Así es lo que yo le digo. Exactamente. No nos estamos alejando del contexto real que tenemos ahorita. No es impactante. Yo también pienso eso. Lo que yo... Perdón, eh que lo haya interrumpido. Lo que yo tengo mi duda es, ¿Primero vemos esto antes de la fachada o cómo es? Sí. No, el detalle es que hay una velaria más grande. Sí, la que mostraron anteriormente, ¿no? Que prácticamente nuestra fachada es eso. Tal como están... Como está la Expo Guadalajara. Sí, la Expo Guadalajara de Mariana. Es un simple bono. ¿Alguna posibilidad no hicieron como un proyecto de... No sé, ¿eh? No sé si hicieron algún proyecto que también pudieran ver la otra parte con la fachada actual. Obviamente, guitarra y a lo mejor que quedaran nada más una fachada, ahorita sin este tema de... Ah, ok. De la Lonares, ¿cómo le digo? ¿Lonares? Sí, Lonares. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, se alcanza a apreciar. Ahorita vamos a ver un video donde se aprecia mejor ya la... La propuesta. La propuesta. Pero la pregunta no hicimos como tal. En vez de sacar esto, con una imagen, con una fachada y después... ¿Qué onda lo que queríamos sacar? Ajá, ajá, ajá. No, no lo trabajamos de esa manera. Ah, ok. Sí, sí, sí. Lo que ustedes opinen es que sería como una opción. Sí, sí, sí. Yo no lo traigo, pero... No, hay como una opción. La primera parte de la fachada. Sí, es correcto. Sí, es correcto. ¿Cómo se va a ver? Ah, sí, sí, sí. Es cierto. Gracias. Bien. Este es Luis Don Planta. ¿Cuál es la intención de los picos de izquierda y derecha arriba? Pues cubrir las zonas en las filas de las taquillas. ¿A los ingresos? Claro. Si lo hago conforme al proyecto, dejo áreas, pues, que fue la primera idea, que se cubrieran. Vientos, agua, sombras, pero no tienen nada. Siguiente. ¿Qué letras? Cien, no, no. Cien. ¿Qué apreciamos? Eh, desafortunadamente, físicamente, el... La jardinera está desfasada. No está al centro, si se aprecian. No. De lo que es el espacio de la plazoleta. No sé por qué o con qué intención se manejó de esa manera. Yo, mi proyecto, no lo quise desfasar porque vamos a batallarle a lo largo de los ingresos. El tubo céntrico, el tubo central de la media luna es el punto central del ingreso. Entonces, si yo giro o desfaso mi lona, ya estamos perdiendo el orden. Entonces, ya sea que, posteriormente, se trabaje, pues, para mover esa jardinera al centro, cambios de pisos, que ya le hace falta, ya serán propuestas anexas, ¿no? Siguiente. Aquí se alcanza a apreciar, eh, más la fachada. Obviamente, se ve, pues, el potrero al fondo. Eso no está real. Eh... Veo, no le cambiamos tanto. Ah, hasta no lo vamos a ver, pues... Eh, conozco a usted, seguramente, que es el ingeniero. Eh, ahorita, de momento, pues, es la presentación, ¿no? De la lunaria y cambio de imagen de la fachada. Bueno, ya entramos a los números. En el punto derecho abajo, dice, asfalto para los locales. Eh, donde se va a demoler una terraza existente. Y reutilizar lo que son aceros. Entonces, si vemos, dale, para atrás. Otra. Ahí. Entonces, esta, esta planta arquitectónica, la incluí, como... Si, si, es para... Ahorita el recurso, ¿no? Si se va a crecer el recurso, también por ahí. Dale a... Acá tenemos el costo. ¿Tres millones y ocho metros cuadrados? Es que es todo en asfalto. Son cuatro mil metros cuadrados. De repente, locales, sanador, locales... Ajá. Ajá. Lo que son... También, por ejemplo, civiles. De aquí en parte... ¿Qué superficies a colocar en asfalto? Como prefiero... Si los locales se conservan como está actualmente en pasto o... Ajá. ¿Y lo de pasto? Tú dices... Si, si, si. Si se quita la... La terraza... Queda... Sí. Entonces... Si se pretende colocar asfalto... Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Está la velaria. Está la velaria. Y en frente de la velaria como unos asientos... No hay unos locales que nadie usa que están ahí a guardadillas. Ahí está Belgocha... Ah, sí, sí. Ya cumpliría todo. Sí. Son cuatro mil metros totales. Pero... Ya podemos ir repartiendo por acá. ¿Sabes qué? Ajá. Vamos a ir al ladrador. Ok. El ladrador es a 30%. La pared no nos ayuda a que salga un poquito el área de habitación. Acá donde tengo el mouse... Es el punto de transición entre el ingreso, donde está el palente... Ah. Y lo que es el óvalo. El óvalo que está. Lo que se pretende es... Cerrar el circuito de la... El circuito del movimiento de las personas... Y obligarlas a entrar a un pasillo... Con la creación de todas las áreas locales. Que somos cuatro mil y tantos metros. En donde está habitado... Donde está alojado ahorita la terraza... ¿Qué yo llamo? La terraza de la Ciudad Vieja, ¿no? Sí, la Ciudad Vieja. La terraza de la Ciudad Vieja. Y todas las zonas de pasta donde está ahí. Y general locales. Todas las superficies son cuatro mil y tantos metros. Ok. Si nada más hacíamos los andadores... Y los locales se quedan con terracelía. Para hacerlo con etapas. O al revés. La realidad que no tiene ese dinero... Es cuando uno va a pagar. Por los... Por los montos ya de... Dinero. Porque el presupuesto... No sé qué presupuesto en el asiento. La velaria... La velaria en espiral... Son trescientos centímetros cuadrados. Entonces anda costando... Cerca de un millón ciento ochenta en toda la obra. La velaria macro... Son seiscientos mil... La macro... Perdón que lo interrumpa. La macro es que ya con la... La trima. Ok. Esa que va arriba... Sobre la de espiral... ¿Sería este costo más este? Sí. Ok. Y luego la construcción de taquillas... Que es el área de taquillas... Y acondicionar todo lo que es el... Los accesos... Porque también no tenemos... No estamos acondicionados... En cuestiones de accesibilidad... Para... Gente con capacidades diferentes... No estamos... Por eso hay que adecuar... Toda esta zona de aquí... Toda la regla que tiene vieja... Hay que revisitarla... Replicarla... Manejar bien el circuito... De dónde compras la taquilla... Dónde ingresas... Dónde están las salidas... Incluso lo del pequeño... Porque ahorita... Ahorita... Yo creo que no conseguimos... ¿Cómo está? Es modificar... Toda esta zona... Junto con la construcción de las taquillas... Que son... Aproximadamente... Cincuenta metros cuadrados... Esta máquina... Me quiero tocar... Para poderles enseñar un poquito... Sobre cómo se ha trabajado... Gráficos ya... Digitales... Esta es una presentación... Nada más... Ahora hay mucho trabajo... Atrás en planos... Pero es más difícil... Explicarles... ¿Pero se le llevaría... O como? Ya son compuestas... O sea... Esto ya es independiente... Ya si se decide... En qué se va a estar... Ya deberíamos... Ya seguido... Ustedes deciden... Cómo se va a estar... Y... Yo te quiero decir... Bueno... Como se lo dije el otro día... Para mí... Qué es lo más importante... Ahorita en este momento... La verdad está padrísima... Se me hace algo muy... Impresionante... Pero creo que es mucho... No lo vamos a ajustar... Ahorita... Para... Para hacerlo... Ya en el próximo mes... Para que se lo den a mí... Que quisiera yo... Que se arregláramos... Que yo... Yo... Personal... Ahorita vamos a ajustar... Para notar... Yo tendré en un suerte... La construcción de taquillas... Orale... Entonces... El lado... Y cuatro... De lo que dijimos... Ya vamos a tener... Tienes taquillas... Que anteriormente... Teníamos tres... Ya vamos a tener... El tumulto de la gente... Se van a separar... Seis un lado... Cuatro del otro... Para que... Mejores accesos... Y... A mí me gustaría... Que si hiciéramos... Una remodelación... Completa... De lo que es la fachada... La imagen... Ajá... La imagen completa... Que se vea completamente diferente... No sé... Si le quieres meter... Muros altos... No sé... Pero siento que... Que eso... Por lo pronto este año... Si deberíamos hacer... Una modificación... A la fachada... Y la velaria... No la quiero destacar... Porque yo si la quiero poner... Y mira... A mí me gusta más la... O sea... Se me hace padrísimo la espiral... Pero siento que meter las dos... Es como un dinero... Gastado de más... Sí... Porque siento que con una... Ajá... Siento que con una tendríamos... Sí... A ver... Yo sí coincido con usted... Regidora... En el tema de... Las taquillas... Eso sí es por... Dar más desahogue... Al grupo de gente... Pero... Para mí sí es importante... Lo del tema de la... De la terraza... ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos... Buen... Buenos espacios... Para los locales... De ahí... Sacaremos un ingreso... Que por... Porque... Por eso es que... Vamos a ver... El tema de la fachada... Y el tema de las... De las donales... En el futuro... Sí... El año pasado... Concesionamos el tema... De la tequila... Gracias a eso... Salió para el concreto... Estampado... Y salió... Un ahorro... Por así decirlo... O un fondo... Este es el... Yo ahorita... El tema de las taquillas... Si lo veo viable... Pero yo también... Si me iría... Por el tema de... La hacienda... Porque de ahí... Podremos sacar más dinero... Para empezar a trabajar... O para que sigas la cuenta... Y en pocas palabras... Salve... Sí... Mira... Yo les informo... Porque todo eso... Es... Este... Información... Que puede estar en la transparencia... Y que todos lo sabemos... Quedó de ganancia... Cerca de un millón de pesos... Del año pasado... Que quedó depositada... Ya con los intereses... Si te sé... Es un millón ochenta y cinco mil pesos... ¿No? Por eso te contamos... De la fiesta de 2019... Eso ya está en la cuenta... Y aparte... En este presupuesto... Dos mil veintiuno... Dos mil veinte... Perdón... Presupuestamos... 700 mil pesos... Para mejoras... De... 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 Para arreglar... ¿Qué quisiera yo? Que hiciéramos con esa idea... A reserva de lo que tienen los rendidores... Este... Sería... Como les dije hace rato... Taquillas... Fachada... Y a lo mejor... Una... Primera etapa de la velaria... Pero... No sé si se puede preguntar... A lo mejor... Sí... Trabajaremos en la cimentación... A lo mejor... Dejar listas... Todas las cimentaciones... En los zapatos y dados... Ya no es... Para... Casi llegar y... Claro... Para que con la ganancia de dos mil veinte... Compreemos la velaria para el 21... O sea... O... O igual la podemos instalar... En agosto de dos mil veinte... Ya con la ganancia de la cimentación... Se podría hacer la obra civil... Así es... Y dejar nada más el nuevo... Para que la distra... No, no, no... Eso también entra... Eso también entra... Eso también entra... No, pues... El asalto... Pues no... Yo... Es que yo digo... Que teniendo dos locales... Rentables... De ahí vamos a sacar... Sí, claro... Pero ya... Eso ya está presupuestado... Bueno... No sé qué hacer... Manuel ya tenía presupuestado... Lo que se va a recaudar... De... Rentables a locales... Pero los... Yo me refiero a los locales... En la... Sí... A ver... Bueno... Lo que planteábamos... El otro día era... Más o menos... Que... Nos daban alrededor... De medio y cinco mil de pesos... Ese espacio... Donde... Si poníamos la venta... De lo que son... Las zonas de los restaurantes... Y los locales... Que íbamos a acomodar... De muchas... De muchas... Y con... De muchas... De muchas... De muchas... Pero... ¿Qué ha pasado? Sí... De muchas... 5 por 5... De 7 mil pesos... Yo creo que... De muchas... Y... De muchas... De muchas... De... Lo que es... La idea principal... Es empezar... Este año... A... Montar los... 12 por 12... Y posteriormente... Con las ganancias... El próximo año... Y... utilizando los materiales de los estarros de cámara que no se utilizan, poder ir armando con esas estructuras a los que se las soman los cargan, para que te den un andador que se aquí multiplicue y le tengan que dar vueltos a la fe. Pues uno es muy bonito y los donos se van a tener como el año pasado. Oye, entonces, ¿cuánto cuesta aproximadamente la fachada? Es simplemente, cuando hablamos de las taquillas, de las dos taquillas, lo hacemos. Estamos hablando de que hay como casi dos millones de pesos. Un millón de pesos. Y yo dije, un millón seiscientos es con las taquillas y el salario. O sea, prácticamente con esas mangas se usan esas dos cosas. De la fachada. Sí, exactamente. Sobre este monto, sobre este costo de taquillas, de $155,000, viene, como vendrán, o sea, el costo ya de una buena imagen, pues. Entonces, a los $355,000 es algo básico, con la iluminación, con todo agradable, pero si vamos a echarlo en la casa por la ventana, pues hay que sumarle muros altos, lo que entre sí, si no lo sabe, si no lo sé, si no lo sé, si no lo sé, si no lo sé. Sí, yo quisiera eso, malo que vaya sin empate. Y veo que tú tienes dudas cuando, en la terraza salada, es que te va. La terra salada se va a quitar. Ya se platicó con ellos, ellos van a meter la maquinaria, van a tener un bar, se va a nivelar, y se le va a meter un tipo de material. Pero, ya que yo vi yo, por este año, y se les va a pedir, Manuel les pidió a la gente que quiere esos espacios que metes, que metes, que metes todos los blancos por este año, todo se va a unificar. ¿Y le van a dejar el techo? No, no se puede. ¿Qué tal? Ya no se pasa. Ok. Que lo vamos a dar de dos eventos. Se va a nivelar todo, se les va a poner todos los blancos, se van a separar los espacios, a lo mejor compayas, o sea, está bien planeado por este año solamente quitarlo y que se pongan todos blancos y cada quien los tiene que poner. Y porque no son caros los espacios. Entonces cuando la gente este año va a empezar a ver que va a empezar a funcionar y que la gente se va a mover para ese lado, porque también ya se le pidió al empresario del Palenque que ya no me abra la puerta principal para que salgan del Palenque y que todo el mundo salga por allá, pues todo el mundo va a salir de ese espacio. Entonces, y es mucho dinero la verdad, meterle las fuentes, lo mejor se puede ir por acá, pero por este año ya está bien planeado. ¿Qué va a ser? Con porción alberraza. ¿Tu opinión? ¿Qué ha estado nuevo? Sí, estamos. ¿Hay seis o dos? Hay una autoridad de taquillas. Así es. Tiene un ingreso y un retorno propio de la misma taquilla. Sí. ¿Para qué? Para evitar intervenciones, claro. Ya los órdenes de entrados y salidas en base a protección civil, está un poquito más ordenado, enorme y pues bueno, sí nos faltó un poquito más de la imagen impresionante. ¿Y por qué cuesta tanto unos pinches fieros? ¿Una pinche ropa? Ahorita es un nuevo punto porque no leemos como el ingreso o lo cubamos o lo escribamos. ¿Sí me explico? Sí. Lo que tú decías, ya que una vez que tengamos la fachada, podemos ver adicional a eso, que es lo que le podemos poner y que se le vaya bien. O sea, que le vea bien y se vea bien. Sí, 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 claro. Adelante, ¿quién sigue? ¿Pisar todo un pico? Sí, por ejemplo. Yo, pues igual estoy de acuerdo con los comentarios que se están haciendo. Realizar primero la fachada principal, porque estamos buscando ser en esto, a donde algún proyecto, no sé si exista, de la parte de adentro, obviamente ya lo sabíamos. Sí, claro. Realizar igual las alturas, si su foto que va a ponerse del tabelario, esas son las alturas y las iluminaciones para que sea atractivo. Ah, eso. La velaria, pues a lo mejor ahorita está como entre metáparo detrás, ¿no? Entonces, yo me ajé las dos cosas, para mí también sería un gasto que se sabe meterla en este sentido, o ver los puntos visuales de la velira, hacia qué altura van a pegarla a la vista, y ver esos muros, esos atractivos visuarios que se van a integrar. Este, en el otro sentido de la construcción de taquillas, es una de totalmente de cuándo se realicen, si urge. Y, este, lo de los asfaltos, para mí, el precio que se está manejando, yo me acuerdo, podría comprar, no sé, con las condiciones, porque ya se va a situar. Ah, lo que pasa es que el asfaltos se va a trabajar ya con condicionamientos, creaciones, bases, trabajadas, y asfalto, pues, en todos los sentidos. Pues, de hecho, casi, pues, sí, son, eh, son ochocientos pesos, aproximadamente, tienes, pues, en el mercado, a lo mejor, 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 a lo mejor. Entonces, obviamente, a lo mejor, 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 es que, sea una cosa, pues, ya se vea muy bien. Y, lo ajá, y con la planeación, sí, sí estábamos, este, platicando con festividades, para ver cómo va a ser el orden y la circulación. Sí, 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 sí. ¿No tienen el ejemplo con la otra capa? ¿Sin el gusano? No, no. Pero existe una misma que se muestra. Es que eso sería un amor rico, pero lo otro te protegería más. ¿Y sería más fachada? ¿Y sería más fachada? La alta, no la hace falta. ¿La alta? La alta sí. ¿Está mejor la alta? Claro. Sí, porque bajito no te dé, no te dé, no te dé, no te dé, no te dé eso. Sí. Y por ejemplo, una fachada, no sé, porque quiero que opinemos todos en la comisión, como que qué queremos, para que ellos se queden la idea de qué queremos de la fachada. Si se nos antoja de piedra, si la queremos de cartera, si la queremos de, ¿qué queremos de fachada? ¿No? ¿A qué intención le queremos dar la fachada del núcleo? Yo siento que el proyecto, este en sí, tiene la velaria espiral como fachada. Esa era la fachada. Y nosotros estábamos, o tenemos la idea de una fachada de piedra, de cartera, de un nudo alto, de... Esa es nuestra idea. Y yo también optaría por iniciar eso, pues cambiar las cosas que es más accesible, eso es lo que también esté hablando. Ahí es más, mira, no sería, perdón, eh, pero estoy interrumpido. A mí me gusta mucho más esta, que esta. Yo opino esta, ok, o mi sugerencia es esta. Ahora, ¿por qué no hacer un proyecto ustedes que son los que les saben al tema este? Incluyendo ya esto, ¿por qué? Porque en un futuro lo vamos a poder. ¿Qué es lo más conveniente para ese tipo de velaria? Ah, pues a lo mejor que en vez de la entrada esté así cuadrada, pues puede estar así o puede tener así. Sí, que nos acocha ya, que nos acocha ya. Vaya cargado a esto porque sí lo vamos a hacer. Esa es la... ¿Sí me expliqué bien? Sí. Entonces ya hay ustedes unos que les saben, no sé si pudiéramos, eh, como caravacos de unión. Por eso. Sí, no, 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 eso es sumable. Sí, eso es sumable. Con un proyecto. A ver, es sumable. No, es que no se ve. Está muy chiquito. Entonces está bien padre, yo lo vi. Eso yo mismo creé caro en esa caqueta. Eso es sumable. O sea, es sumable. Que te hiciste. Obviamente tienes que hacer números, no sé cómo, los números, con lona. ¿Qué hago? ¿Sí? Pero que puedas proyectar colores, fiesta, fiesta, generas que cuando baño por eso la gente casi... Eso del mapping me lo quita el presupuesto del turismo. Ya lo recordé, pero... Dejo de hacer... De que sea algo así, ¿no? ¿No? ¿No lo has visto para hacer? Sí, eso. Para estar muy bien. ¿Trescientos? ¿Trescientos? Este año, para fachada, taquillas y no hay velarias más que conocidas. Sí, sí. De hecho, estamos abarcando bastante superficie velaria. Aquí... ¿Puedes hacer más chico? Claro. Hacemos triángulos, hay unos velarias, puede ser de todas, claro, y acondicional, de que de la fachada, y que también las normas acuñan o abarquen desde la misma fachada. Ándale, ándale. A mí me gustaría que fuera eso. Que lo que se pudiera hacer este año, desde el genero de tres meses para trabajarlo. No sé, no sé si se pudiera... A lo mejor ahorita podemos hacer un dictamen en el que se autorizan las taquillas para que ustedes empiecen a trabajar. Y en estos días me puedan hacer el proyecto integral de fachada con velaria, ¿no? Y que con ese millón, sietecientos, ochenta y seis mil pesos más o menos que tenemos, lo trabajemos todo. ¿Sí? A mí sí me gustaría como que impactar ya desde este año. Y el próximo año cumplimos cincuenta años. Entonces ya les lograríamos. Es más pobre, es más pobre. Sí, es más pobre. A ver, la sugerencia es las taquillas, las bolsas, las cosas. Como ya vienen, hoy ya podemos autorizar taquillas que van a ir empezando a trabajar. Y que la próxima semana nos traigan el proyecto de la fachada junto con la velaria y nos adecuamos al millón setecientos y tantos mil pesos que tenemos. Es el Día de Desarrollo Progresiva, ¿por qué? Es nivel. Yo creo que eso sería algo por lo más padre y lo más viable para así dar un cambio radical. ¿Está bien? Sí, claro. Y digo, las velarias blancas están padrísimas. Puede ser la velaria blanca y le podemos poner color a las paredes. Sí, la velaria blanca y la velaria es mejor porque la resistencia del sol es una velaria que tiene que ser más frugueses. Vamos a conjuntar o combinar muros y velarias. Andale, muros y velarias y a los mismos muros se les pueden poner proyectores con luces de colores. ¿Sí, eso? Muy bien. Claro. ¿Por qué no es el plan? ¿Por qué no es el plan? Por qué no es el plan? ¿Y entonces, para que haga el proyecto de la integral junto con la luminación? ¿Cuál es el plan? ¿Y a los demás, o sea, pues que haya la imagen más tarde como es que pudieran dar? O como tiene que dar, pero así, la verdad? Porque yo me imagino esto, pero no me imagino la salada. si se me ha hecho un beso si, se me ha hecho un beso es... es que se me ha hecho un beso y obviamente si es la fachada los tornos los velares, el torn entonces si levantas los moros o los fusiones... impacta mas las ovegas, las ventreluces moros y los velares entonces ya funcionaría ahí por eso, desde que inicie les comenté, este es un malo, lo vamos a presentar de manera conceptual, el trabajo va a ir atrás, porque iba a salir todo esto enriqueciendo todo esto y es mejorable, todo es mejorable. Bienvenidas todas. Muchas gracias. Y a la siguiente nos vamos a ir volando. Vamos a ir volviendo. No, es que esta es la primera, por decir, es la primera etapa, qué le atraíamos, ustedes, qué es lo que nos estaban presentando, y ahí siempre enriquece el tema de la remodelación. Muy bien. Entonces en el tema de las taquillas, con los 355 mil pesos ya venía incluido si se tenía que demoler y levantar, o no sé por qué. Entonces este es un invitado, porque es lo que meten en la sesión de puentes. Más bien, pones como remodelación, ¿no? ¿Les gusta ese producto de la remodelación? ¿Rehabilitación? Pues ahora vamos a ir con rehabilitación, porque lo vas a rehabilitar por lo... Pero al impacto de cómo le haces hacer, no te lo ves, no te lo ves, no te lo ves, no te lo ves, no te lo ves. La remodelación, la remodelación, te lo ves, no te lo ves. Más bien, termino y hay que deshacer, ¿está para esto? ¿Una remodelación que también le haces? Para hacer remodelación sin intervención. Así es. ¿Entonces te parece, se autoriza la remodelación de taquillas de ingreso de parte del centenario? Y rediseño. ¿La remodelación? ¿O el rediseño mejor no? O el rediseño. No, por las dos cosas. remodelación y rediseño por un costo total de 355 mil por uno hasta miren hasta mejor hasta pero van a visitar ¿verdad? a veces pero yo a veces creo que Panchito tiene una gente que sabe que es un arquitecto de lo mejorcito y todo y casi es mejor que él tenga la acuditación para poder porque como es poquito y no podemos estar como si nos metemos a que la concurse el problema es al rato que hay, te dije esto, no era esto o que hay un directo ¿y la 0-2? ¿no quiere hacer? mejor, es un quitito la 0-2 es como si fuera directo es un quitito no más decidimos las propuestas no, yo creo que lo mejor es que tú digas cuál es el para ti de los mejores y agarrarlo bueno, es mi opinión es que es muy poquito mi mejor por un arquitecto que diga ahora vamos se me hace bien otra pregunta no tiene suficiente personal para hacer ¿por qué? no, si es que salen a las 4 acuérdese personal sí 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 no les sale bien salen a las 4 sí está bien sí a ver, entonces si están de acuerdo el dictamen que debe de la siguiente manera se autoriza la remodelación y rediseño de taquillas de ingresos de imparte bicentenario con un costo total de hasta 355 mil pesos segundo, este será por adjudicación directa por medio de la elección de obras públicas y punto tercero pagándose de la partida ¿me la tengo aquí en la mano? ¿sale? ¿está bien? es bien complicado, mi refiero, chas, los pesos de la adjudicación, pues es 355 pesos y si la y si de repente la visita o algo se va a largo, se va a que no, perfecto son 355 mil pesos hasta un millón 600 pero permítelo de ahí no, es que yo por eso tomé como que es porque él sabe todo a lo mejor si yo lo digo usted encima ¿si? entonces le digo a quien esté de acuerdo por favor de levantar su mano perfecto perfecto entonces seguimos con el punto número 4 asunto con respecto a la demolición de la terraza siena vieja bueno, a ser que tocamos el tema pero si quieren explicar exactamente qué es lo que es lo que queremos para ver si, nos adelantamos a lo mejor un poco si porque ya no se aprecia por el tipo de marea por el tipo de marea no se aprecia la idea conceptual de cuál es cómo sería el gráfico de la que se llama dejar que las personas las induces a que pasen por ahí el colgado vamos a cerrar los canciones que están puestos en la terraza se reubicarían acá de los baños hacia el otro para separarlo y por lo medio las dimensiones de la de la violencia del peatonal ya lo hice incluso la operación civil diciéndonos que son 8 metros vivos 8 metros vivos ya regresamos a este por ahí ya lo trabajamos juntos para en cuestión de seguridad y manejo de ellos en su trabajo tienen su área a cada ingreso en función civil o menos si lo van a trabajar si lo voy a si, aquí están los planos aquí están los planos ok hasta aquí lo voy a hacer lo paso a ver si me lo no me decía que Sartuva ese ratito que si quería yo suponía que que fuéramos las dos comisiones el marco es el núcle y les explicáramos exactamente cómo va a quedar la física la mejor ¿no? bien y creo yo que no se necesita para Manuel ¿no necesito poner una decisión de independencia para que no la cara salta? es nada más por su decisión ¿para la comisión? yo sí necesito una por lo que no es la comisión ¿por qué? ¿por qué? para yo como voy a intervenir patrimonio sí sí necesito lo que sí entonces ¿no? ¿para poder para llegar a lo que existe patrón? lo que sí ¿tú sí no estamos haciendo el diagnóstico o qué dice? no, ¿sí o no? no, aquí aquí porque si no controla así ¿de dónde? ¿de quién pedir permiso de poder? no, no si no la comisión ¿por qué es patrón? también si es apuesta no más verificada o si no le damos si no le damos ya 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 le damos un caso a ver pásalo a ahorita para entonces el departamento dice que es ¿por qué? entonces el de de el de la terraza es para la circulación a la luz ¿por qué? para poner los locales ¿te llegan? no no la función económica de la luz Claro. Son locales, no hayas. Solo cuesta, pues. Se van a morir en tierra, pero no lo podemos hacer. No, y la parte de la imposición, debería jugar en el coro, porque ahorita no se ve... Si, no, está limpio. El gasto que se genere va a ser una parte de los suplices. No, por la maquinaria de nosotros, sí. Les podemos ayudar para todo eso. En cuestión de compra de materiales, es donde ya necesitamos... Es ya nosotros, ¿verdad? Porque son requisiciones directas de la costa. Los que ponen, los que sacan ahí, nos pueden dar... ¿Date razón? ¿Pero? Todos se vayan a la protección civil. Sí, pero si no tienen, te acabamos de poner sus caminetas. Y las líneas. Y las líneas. Y las líneas lo van a utilizar. Las líneas van a utilizar para utilizar la... Los... Los banditos. Que también los que son del casino, eso... Necesitan algo con el inventario, pero sí que tienen un acuerdo. Este, la van a utilizar para hacer una bodega, y los barandalitos que están ahorrando, para proteger el mundo. Que van a servir para utilizarlo. Y el costo, pues, más caro, para utilizar la estructura de... 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 para el área nueva de locales el área nueva de locales el partido es de nadie el partido es de nadie ¿qué más necesitas? de aquí nada más con eso tengo para poder empezar nada más si quiero ponerle al acuerdo que todos los gastos de materiales corren por cuenta de actividades si porque se necesita por ejemplo si nos vamos a intervenir nada más cuando uno va a ser estabilizada o vamos a depetarte con requisiciones de esa cuenta porque yo no tengo para decir que se compren depetarte que se compren esas requisiciones para que haya un desigualdito los gastos de compra de material para utilizar en este mismo espacio corren por cuenta todos los insumos serían los insumos que sean que sean requeridos para la intervención y un desigualdito de los locales nuevos pero no por cuenta del arco por si instalaciones también porque nosotros tenemos paz y cuando tenemos tierra roja no vamos a dejar tierra roja, tenemos que poner algo arriba las instalaciones también, las básicas ductería de alumbrado, ductería de agua de aeronáquia, por ejemplo, vas a ocupar todo eso todo eso es un listo materialista es un listo requisito el año pasado las décadas se ponen pero no los insumos este está duro los insumos necesarios para la creación y las instalaciones también y progresiones serios verdes en los instalaciones también que es importante que si es progresista señores una pregunta después de la feria digo porque van a agarrar también áreas verdes después de la feria ¿qué va a suceder? ¿cuáles áreas verdes? pues sí todo eso era un área verde o sea la terraza que está ahí pero lo que pasa es que es importante recordar que el parque para mí es el parque que se utiliza también para la feria claro o sea se le debe dar los objetos son palmas ¿qué puede usted hay para cuidar eso? son 5 palmas solamente Sí, porque al final del día vamos a quitar una terraza, pero vamos a dejar un área... Aquí la onda es pensarte a mí en puro, va a ser así, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? Sí, por supuesto que es por ahora que quiten esa terraza, no tiene razón ya de ser... No, y es un espacio, Marta, de hecho, ¿o...? Así es. ¿Pero al final de esta parte, por qué se daría en un millón? ¿Pero al final de esta actividad? Tengo que refermar... ¿Pero al final de esta parte? ¿Pero al final de esta parte? Sí, pero a buscar... para que la vez no hay tierra, ¿verdad? ¿Para que la manera? Eso no, ahorita va a ser cartón del debate, ¿cómo va a ser? Entonces, ahorita va a ser cartón del debate, ¿cómo va a ser? ¿No va a ser el debate? ¿No va a ser el debate? ¿No va a ser el debate? No se va a hacer ahorita esta... Entonces, esto todavía puede haber cambios a futuro. ¿Este es el debate? Pues, buscar... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el chico? ¿Para acción a la terrazería? ¿Por qué? ¿Pero va a quedar a terrazería abajo? ¿Por qué va a quedar...? ¿Solúdulo de la decada? ¿Por ahorita sí? Bueno, pero su resto de eso no va a quedar... ¿No va a quedar...? No, vamos a buscarlo... ¿Pero? Ya subió el estado a ver... ¿No va a quedar? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La idea, el ángelador, es este año... En este ángel, el estilo de medio... ...que te pregunté a la señora Miriam... ...es... ...demoderla, acondicionarla... ...para que el condición sea bien de parejo... ...que es lo que hemos citado... ...el año... ...usarla... ...ahí en los locales que se van a hacer... ...para poner sus propias bonas... ...nómas las bonas son las de color blanco... ...en este año... ...que si termina la feria... ...recomen sus bonas... ...y solamente va a quedar como... ...como... ...la esplanada... ...así como conterracería... ...y este pretende próximo año... ...a... ...de todas las manancias... ...de cuánto local... ...o cuánto local... ...como... ...como... ...este año... ...así va a quedar... ...que son 3.300... ...nada más... ...por completo... ...que nos tenemos... ...no sé si me perdieron ya... ¿Quién está? 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 ¿Están los espacios abandonados ahí? No... ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? En vez de terrasa... ...da ver... ...otra cosa que vas a dar ahí? No sólo... ...conterrasa... ...que era sólo que vea opciones... ...que vean... ...el diálogo... ...como ahorita... ...estos... ...como ahorita... ...como ahorita... ...la terrasa... ...la va a observar. ...se levantaron montes... ...que se levantaron montes... la gente llega si existe un proyecto mando que fue el parque vicentanario como el parque de la alameda son planchas de plancha no te vayan a tocar la sintonía corre no creen que estamos a favor de a lo mejor tratar de cuidar el mayor número de espacios verde bueno, de todos modos en esa parte ponen huecos infantiles me he fijado pues aprovechen el espacio verde olvidémonos de en un futuro poner ahí instalaciones cuando yo estaba en el tema no era hacer físicamente los locales que se siguieran acercando con todo eso no era así bueno se vaya a hacer algo es correcto si estamos citando el techo que vamos a hacer en la terraza si estamos citando el techo no vamos a hacer los decorales es nada más como condicional para que se puedan mostrar los odos y en vez de un solo espacio para que se quede y se quede sus clientes al don lo que se quede es la es lo que es lo que no se Es el tema de donde dejas hacer toda la comunicación así, para los eventos por año, esto y esto. No temporariamente, sino ya diariamente vamos. ¿Qué? 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 ¿Cierto? Pero ya vamos a hablar un poco de accesibilidad. Yo creo que sí, porque el programa va a ser de la comunidad humana. ¿Cuál? El de funcionalidades. Pues el exceso. ¿Está una contingencia? ¿No hay contingencia? ¿No hay contingencia? ¿No hay contingencia? ¿No hay contingencia? No hay contingencia. Más bien deberías ser de eso. Incluso el procedimiento. ¿Vamos a presentar los dos lados también? ¿Tiene para que tengas tenido su acceso? ¿Oye? Entonces, en el alfabeto está ahí. Y la alfabeto está ahí. Y la alfabeto está ahí. ¿Y la alfabeto? La alfabeto está ahí. Pues también es amor por la alfabeto. ¿Ahí? Sí. Y el tema que contizan. ¿Veis? Entonces, ahora sí empezamos primero por las gatillas. Que lo presenten como... ¿Y la alfabeto? Sí. Sí. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces el tema de Hacienda, ya me confirmaron que solamente acordamos de comisión, hay que firmar una más hoy, te lo notificamos y ya puedes empezar a trabajar. El jueves se da el visto bueno del dictamen de las taquillas, pero ustedes invitan a trabajar en eso y a ver si el lunes más está haciendo donde uno se trabaja, a ver si en el transcurso de marcas había desde la próxima semana nos tuvieran alguna delante o no de la lucha. ¿Cuál es el punto número 5? 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 Sí, aquí nada más sería... ¿Cuál es el punto número 5? Acuérdense que es mucho trabajo y otras actividades. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el punto número 5? Es que vamos a poner tumbas de ingreso del estacionamiento de núcleos. Ah, ¿cuál es el punto número 5? ¿Ustedes pueden ampliar con la obra civil con la gente? Sí, y hay razón. Sí, porque lo vamos a ver en el punto de la siguiente comisión. Entonces, nada, para que estuvieran enterados, si se puede, entonces también lo hago como punto de acuerdo. Y los gastos que se generen, los pagamos nosotros, pero ustedes son en la hora de obra, ¿verdad? Todos los insumos. Nosotros. Vamos a decir requisiciones. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces, continuamos con la cláusula. Siendo las dos de la tarde, con 19 minutos, vamos por terminada esta comisión número 27 de espectáculos y festividades cívicas con el que la cooperación de desarrollo de una deuda pública. Muchas gracias. Gracias.